Caño Limón, otro de los barrios en donde nuestras obras capital llegaron a realizar obras de alcantarillado con una inversión de más de 1.250 millones de pesos. Veamos cómo se desarrollaron estas obras. En el barrio Caño Limón, Aguas Capital Cúcuta ha desarrollado con éxito obras que han beneficiado a más de 3.284 habitantes de este sector. Ha sido muy bueno, la verdad, para este sector que la gente bregaba bastante por la cuestión del agua, muchas veces quedábamos sin agua, incluso yo. Por la parte donde fue el alcantarillado, era mucho lo que cuando llovía, demasiado el agua, eso se ponía como prácticamente un río y ahorita mejoraba demasiado. Pues hasta ahora sí he estado normal, bien. Siempre ha llegado agüita y todo eso. Las mega obras de reposición de redes de alcantarillado que se realizaron en esta zona de la ciudad tuvieron una inversión de más de 1.258 millones de pesos, optimizando las condiciones de la red y mejorando la calidad de vida de cientos de familias cucuteñas.